¿Cómo estás Eric? Bueno, es un poco así, ¿no? La idea es, en medio de turbulencia, en medio de desconcierto, hay un lugar en el cual se puede resguardar el ahorro. Sí, Autocredito es una empresa que ya tiene más de 27 años en el mercado, es líder en lo que es capitalización y sí, por medio de una cuota te da la posibilidad de mes a mes ir ahorrando y poder concretar un sueño o un proyecto que tengas. Puede ser un auto, una casa, dinero, el ahorro, es algo que se puede perfectamente por medio de esta cuota llegar a cumplir. ¿Cómo funciona? ¿Cómo puede hacer la gente para acceder a este crédito? Y bueno, obviamente pagar la cuota y, ¿quién te dice? A los dos meses o tres hacerse de una casa o de un auto. Sí, es muy fácil, por medio de una cuota mínima se va ahorrando mes a mes, se paga por pago fácil, rapid pago, tarjeta de crédito, débito o demás y por medio de un título de capitalización donde te dan un número de tres cifras, este mismo número todos los sábados por Lotería Nacional, todos los últimos sábados por Lotería Nacional, sortea y si salís adjudicado no pagas más. ¿Qué quiere decir? A fin de mes tenés tu número, que ya viene con tu título, es permanente, salís sorteado, salieron tus tres cifras, no pagas más y lo importante de esto es que se te entrega el bien, el producto, el dinero, sea casa o auto, sin tener que pagar nada extra, ¿no? Sí, para la gente que nos está mirando, ¿qué porcentaje del salario pueden destinar a este tipo de ahorro con capitalización posterior? Nosotros creemos que el 10% del sueldo, si uno tiene la posibilidad de poder ahorrarlo, puede llegar a concretar esos sueños o puede llegar a plantearse y llegar a algo, ¿no? El 10% es lo que creemos que es fundamental poder ahorrar, no para esto, para cualquier cosa, para poder salvarse de algo también, para prevenir, como decimos nosotros. A ver, hoy un 10%, por ejemplo, en un salario de 6.500 pesos, 650 pesos son prácticamente hoy una cena o dos cenas al mes, en vez de destinarlo a eso, pagas una cuotita y quien te dice que por ahí te podés hacer de un auto, ¿se da esto de casos que a los dos meses o a los tres ya puedan hacerse de un bien? Sí, en la cuota 1 se da. Autocrédito adjudica a 60 personas por mes y lo importante es que esa gente, cuando no tiene ni idea o tal vez ni sabe, lo llamamos para informarle y es increíble ver cómo las personas, o cómo reaccionan sabiendo que han podido la primer cuota en la 2 o en la 3. Sí, sí, perfectamente. El número sortea por Lotería Nacional es muy transparente y eso genera de que también marca la solidez de la empresa y de cómo nosotros hacemos nuestro trabajo. Imagínense que tal vez un vehículo, un Corsa, un auto puede salir 366 pesos o la cuota de una casa, 770, hoy no existe y nosotros tenemos mucha gente que aboca esa pequeña cuota, ese mínimo, ese 10% de su salario tal vez a un ahorro y si se concreta tiene su sueño cumplido, ¿no? En el caso, Eric, del acceso a la vivienda, que es también una cuenta pendiente que tiene nuestro país, si bien ahora con el Procrear está funcionando un poco más, pero hay mucha gente que no puede acceder. ¿Qué tipo de viviendas ustedes ofrecen? Y también, ¿no? ¿Cómo es esta situación o casos en los cuales alguna persona les haya entregado la casa al poquito tiempo? Sí, tenemos varias personas que han podido adjudicar en cuota 1 y eso nos pone muy contentos. ¿En cuota 1, directamente? Hemos tenido en cuota 4, 12 o 28, hemos tenido muchas viviendas, lo que nos pone muy contentos que la clase trabajadora, la gente que está necesitando esto, puede de una manera u otra acceder a esto. Hoy en día es muy difícil que te entreguen un crédito o poder llegar al dinero para poder tener una vivienda y por este modo, obviamente, que puede ahorrando, puede hacerlo. Las casas son tiendas Bahía Blanca, es una empresa muy importante a nivel nacional, no son casas prefabricadas de Durlock o de cartón prensado, son de cemento, ensambladas y se entregan completas, tenga o no tenga terreno. También puede pedir la cuota de la casa más un cierto dinero, lo que también le permite al momento de adjudicar tener el dinero para comprar el terreno y la casa también. Si te parece, Erick, compartimos un momento en el cual se hace entrega, en este caso, de un auto por la gente de Autocrédito. Mirá. Y bueno, ya comencé como un tema de ahorro. Yo ni pensaba tener un coche, o sea, el coche que tengo tendría que haber ahorrado un montón, pero me suscribí por mi hermano, porque mi hermano está en Autocrédito. Y bueno, me dijo para suscribirme y me suscribí, bueno, tuve la suerte de sacarlo en la primera. Al principio no creía, porque o sea, es medio comparar, no creer. Es cuestión de soñar nomás, y una cuota accesible. Ya me anoten otro, en el mismo día nomás ya. Que se anoten, porque esto es verdad y bueno, le da la posibilidad de soñar y hacerlo realidad. Ahí lo tenés, el amigo, en cuota 1. 380 pesos puso y se llevó un Toyota. No lo podía creer. No, no lo podía creer, la verdad, no lo puedo creer. Y la verdad que nos pone muy contentos, bueno, poder cumplir estos sueños, ¿no? Que se puedan concretar. Entregamos aproximadamente 7 millones de pesos mensuales, es lo que se está haciendo ahora. Y son 60 los adjudicados, mes a mes, que pueden cumplir su sueño, ¿no? ¿Dónde están en Rosario, adjudicados? Nosotros estamos en Mitre 772, entre Córdoba y Santa Fe. Nuestro local está provisto con un grupo profesional de asesores, el cual te puede ayudar a ver de qué manera puede uno con su sueldo o esa mínima cuota poder acceder a este beneficio. No hace falta que tengas un recibo de sueldo, no hace falta que estés en blanco. Lo más importante es que tengas la voluntad de ahorrar esa cuota mensual que te permita llegar a esto, ¿no? El dinero es tuyo, no se te toca, es inembargable, es hereditario, es transferible, el título, pero lo importante es que al ser capitalización no te lo toca a nadie, es tuyo el dinero. Perfecto, recién veíamos en pantalla, en el graf, mientras veías el informe que enviando casa o auto al 152-789-356, ya podés empezar a participar y a formar parte de estos beneficios. Sí, los chicos te llaman por teléfono, se concreta la entrevista para ir a tu casa y se puede charlar y ver de qué manera es más fácil poder acceder a esto. Todo lo que es también en el interior de Rosario, nos estamos moviendo por todos lados, tenemos un grupo bastante grande y bastantes vehículos que podemos, bueno, llegar a los domicilios para poder explicarle a la gente, ¿no? Bueno, y le traen suerte a los equipos de Rosario Central, está yendo bien, ni hubo el sorano, pero bueno, el año pasado salió campeón, así que la marca le viene bien a los equipos de la ciudad. Sí, sí, el que está contento es mi hijo Santino, que va a la cancha todos los fines de semana. Mirá, perfecto, debe tener ya su camiseta. Sí, sí, por supuesto. Erick, nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima y bueno, acérquense, piénsenlo, abrenlo en familia, porque esto es un beneficio que a largo, mediano o corto plazo, a cada uno le puede concretar el sueño, así que bueno. Así es, perfecto, buenísimo. Bueno, nosotros nos vamos, no tenemos más tiempo. Mañana va a estar Javier Ciño con nosotros para recomendarnos algo de deporte para el fin de semana. Él es muy enigmático, nunca nos dice qué es, pero seguramente va a ser algo muy entretenido. Y también van a estar los chicos de Peter Pan que se presentan en el Broadway este fin de semana. Si tenés un hijo chiquito que quiere ver algo de espectáculo, nada mejor que ir a ver a Peter Pan y ver mañana el día en 30 para saber de qué se trata. Así que nos vemos, hasta mañana, chau. Ojalá, macho, hayas disfrutado del programa de hoy como lo disfruté yo.